Muchas gracias, señora Presidenta. El Gobierno de la República de Nicaragua ha venido sentando su posición tanto durante el 49 periodo ordinario de la sesión de la pasada Asamblea General de la OEA como en la sesión del Consejo Permanente del 28 de agosto del 2019, en la que dejó claramente expresado su rechazo a la integración de una comisión y cualquier gestión, incluyendo visitas a Nicaragua, por considerar que las mismas constituyen una violación de la naturaleza y propósitos de los principios de esta organización, cuyo artículo primero establece que la organización de los Estados americanos no tiene facultades que aquellas que expresamente le confiere la presente carta. Ninguna de cuyas disposiciones la autoriza a intervenir en asuntos de la jurisdicción interna de los Estados miembros. Muchas gracias, señora Presidenta.